muy buenos días hoy comenzamos este día agradeciendo a cada uno muy buenos días ¿me escuchan? sí, se escucha gracias buen día sí, buenos días muy bien, muchísimas gracias por estar aquí presentes en esta charla que daré para Vida Ayurveda Instituto Veda mi nombre es Flor Yanira Vega Belmonte y en esta ocasión voy a presentar mi proyecto se ve en la pantalla actualmente tengo 50 años y durante 17 años de mi vida logré formarme en diversas áreas entre ellas como profesor de Hatha Yoga terapeuta naturópata y masoterapia tomé cursos de cuencos tibetanos cursos de meditación de Vag Mitra Yoga y de yoga restaurativa impartía clases de yoga para personas de la tercera edad y niños en estancias de petróleos mexicanos realicé clases en línea durante y después de la pandemia para el plantel del CCH en Aucalpan y realicé talleres donde tuve mi acercamiento a Ayurveda actualmente realizo terapias corporales y mi formación como terapeuta ayurvédico en Vida Ayurveda bueno como lo dije actualmente estoy dedicada a dar terapias corporales perdón y este voy a hablar un poco de mi experiencia este personal al al ser este terapeuta y este solamente quiero reiterar que es una una profesión que me ha llenado mucho el poder lograr dar bienestar a las personas cada vez que se acercan a una terapia corporal entonces decidí estudiar Ayurveda para ayudar principalmente a todas las personas que se acerquen hacia mi y me gustaría más adelante este tomar el 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 curso de terapias corporales ayurvédicas para tener una mayor formación y poder seguir ayudando a las personas ok entonces voy a a a empezar con mi presentación Ayurveda y terapias corporales voy a dar una pequeña introducción de lo que es Ayurveda Ayur significa vida y Veda conocimiento Ayurveda es holística y va al individuo como como todo y si no a todo como lo mismo yo entiendo aquí que somos parte de ese de esa naturaleza y la tenemos dentro de nosotros mismos es así como yo lo lo he visualizado lo que es Ayurveda y me ha funcionado también estudia la naturaleza del desequilibrio del medio y del paciente y están compuestos por los mismos elementos y se y se corresponden y se corresponden el macro el macro cosmos y el universo y el micro cosmos como el ser humano o sea aquí podamos entender que somos uno con el universo dentro de la Ayurveda voy a hacer un pequeño este algo un ejemplo de lo que es Ayurveda y de lo que yo he entendido y de alguna forma explicárselos a ustedes de una forma fácil dentro de la Ayurveda existen elementos llamados pancha mahabutas que son los elementos que existen en el universo que son aire agua fuego tierra y aire y aparte el éter dentro de esos elementos llamados pancha mahabutas existen lo que lo llamamos lo que llamamos pilares soportes o reguladores bioquímicos llamados bata pita y capa en nuestro cuerpo existen esos elementos esos tres elementos y quiero dar alguna de las propiedades estructurales de cada uno de estos de estos reguladores o soportes que existen en nuestro cuerpo por ejemplo bata bata sus cualidades o sus propiedades es sequedad ligereza es fría áspera sutil e inestable pita tiene calor sequedad claridad sentido de la visión y capa es un toso frío pesado lento y blando como lo dije estas propiedades las tenemos dentro de nuestro cuerpo y cada una de ellas va a predominar más en uno de nosotros entonces bata es aire y espacio pita es fuego y agua y capa es tierra y agua no sé si tengan alguna duda hasta aquí de lo que acabo de explicar o les queda claro no todo bien todo bien yo tengo una lo que pasa es que hay una no me permite ver la parte de abajo como está como como un cuadrito ajá ese ese muchas gracias es que no no puedo ver bien este la la presentación entonces le agradezco así si lo pueden mover para que se pueda visualizar se les agradecería mucho ok este hasta aquí está está claro bueno dentro de nosotros también existen cualidades en la mente recordemos que estamos no solo es el cuerpo sino también este es la mente es la mente regularmente nosotros los seres humanos siempre siempre tenemos en nuestra mente que ella está separada de del cuerpo físico de lo que son los sentimientos las emociones y no la mente la mente también tiene cualidades y el cual nosotros también podemos reaccionar dependiendo cómo está nuestra mente no solo la reacción sino también la forma en cómo digerimos las cosas entonces en la mente existe lo que se llama sattva sattva lo que significa es pureza y equilibrio cuando tenemos una mente sattvika cuando tenemos una mente rayásica o rayas es cuando tenemos una mente con actividad y mucha pasión también existe el tamas que es una mente en reposo rutinario y con mucho obscuridad a qué me refiero también dentro de la mente pueden existir también desequilibrios y están relacionados con los con los dos que es tapa pita y bata en el segundo también dentro de nuestro cuerpo puede haber desequilibrios en el cual son llamados bueno en ayurveda se llama el prakruti voy a dar un pequeño respuesta a lo que significa el prakruti el prakruti de una persona se refiere a la personal a la forma personal individual de cada individuo me refiero a cómo llegamos a este mundo se le llama prakruti con una identidad definida dentro del prakruti existen también lo que llamamos los que son los los capa pita y bata y dentro de eso dentro de esos elementos puede haber un desequilibrio en el cual se le llama bicruzo es cuando los dosas no están en equilibrio perfecto ajá eso es cuando nuestro cuerpo no está equilibrado con los elementos que es lo que hablamos desde un principio de la de la charla bata aire y espacio fuego este pita fuego y agua y capa tierra y agua cuando esos elementos se desequilibran es cuando nosotros tenemos un bicruti y cuando estamos en equilibrio se le llama para cruz hasta aquí está se entiende un poco sí este pequeño resumen de lo que es de lo que es ayurveda y para poder entrar y poder explicar el beneficio que puede haber dentro de los masajes o beneficios de una terapia por mejorar la circulación sanguínea el masaje terapéutico permite tratar o mejorar lesiones de tendones así como relajación disminuye el cansancio calma los dolores de cabeza o espalda y es capaz de elevar los niveles de serotonina y aumentar la relajación cuando yo empecé como terapeuta a dar las terapias corporales me di cuenta que el colocar aceite el de mover mis manos en un movimiento ya sea lento o lento suave intenso tenía un beneficio en persona y cuando conocí ayurveda me di cuenta que esa terapias tienen mucha relación con ayurveda y pueden tener mejorías las personas no solo con la alimentación con los hábitos sino también las terapias corporales pueden ser un beneficio o complementar lo que es ayurveda dentro de mis masajes dentro de los masajes que yo realizo primero voy a dar un pequeño resumen de los tipos de masajes que yo doy y qué relación tienen con cada uno de los dos que es vata pita y kapa los tipos de masajes que yo doy son los relajantes se realizan con maniobras superficiales la intensidad de la presión es suave y el ritmo lento y reiterado al ser repetitivo y constante se pierde cualquier sensación el masaje relajante yo lo lo podría relacionar o recomendar al tipo de dos a vata porque vata tiene propiedades estructurales la cual es una persona que tiene mucha sutileza ligereza claridad y es lisa o lisa que quiere decir liso o lisa que no se detiene a nada que es una persona que tiene el elemento aire y nos podríamos imaginar que el elemento aire pues es muy volátil es muy va de un lado hacia el otro no tiene una estabilidad y un masaje relajante para una persona que tiene ese desequilibrio ese masaje le podría servir mucho porque los 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 el el toque es es suave es este va a un ritmo muy lento para pacificar ese tipo de dosha o desequilibrio el que sigue es el masaje linfático el masaje linfático también es un masaje ligero y suave que beneficia al aparato circulatorio moviliza los líquidos del organismo para eliminar sustancias de desecho que se acumulan entre el espacio de las células bueno este relacionado con ayurveda yo lo relaciono con el dosha kappa el dosha kappa es tierra y agua y al tener una propiedad estructural pesada como dureza son son este la las las estructuras me refiero al dosha que tiene cada persona que puede ser suavidad y lentitud puede ser esa persona con espesor densidad y ser una persona muy estable que me refiero a estable que es una persona que casi no le gusta moverse que le gusta estar quieta no le gusta tener mucha agilidad entonces para mí yo recomiendo ese masaje linfático que puede ayudar a remover o a tener una mayor circulación de la linfa en el cuerpo el siguiente masaje reductivo se realiza de forma fuerte y firme con el fin de romper o deformar los adipositivos que son células grasas que se encuentran en la zona a tratar mejora la irrigación de la piel y el metabolismo local también este masaje reductivo pues también lo relaciono mucho con este porque por las mismas propiedades estructurales que hace un momento mencioné también podría me viendo también la la estructura de de dosha pita también lo podría relacionar eh porque pita tiene mucha relación con la sangre eh son personas eh que tienen este a lo mejor un poco más de 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 toxina eh en realidad a todos a todos los doshas le vendría bien pero más más recomendado para dosha kappa también está el masaje descontracturante y tiene el propósito de liberar los músculos y las articulaciones para ayudar para ayudar a funcionar en su nivel óptimo y relajar y aflojar los músculos rígidos y tensos el descontracturante también lo relaciono con el con el dosha vata que es aire que es aire y espacio regularmente esas personas son de la misma movilidad que tienen se llegan a tensar o estresar y ese también lo puedo relacionar con el dosha vata y también para dosha pita entonces dentro de estos masajes yo creo que alguno o consecutivamente podrían ser buenos para desequilibrios en los dosha vata y tao kappa dependiendo del desequilibrio que tenga cada persona hasta aquí alguien duda no gracias no no todo bien yo si tengo una duda sí dígame cómo podemos saber qué tipo de qué somos si pita o el otro o el otro bueno se termina vata pita o kappa este se hace una un cuestionario para para ver todas su este su estilo de vida que tiene regularmente qué es lo que come qué hace regularmente para poder diagnosticar qué tipo de terapia se le podría dar este nosotros estamos estudiando y el primer diagnóstico que se puede hacer es el de lengua para poder ver qué tipo de desequilibrio tiene ok gracias y contesté su pregunta si gracias ok este bueno vamos a ver alguno de los aceites utilizados para las terapias en cada dosha es importante que cada dosha se le aplique su aceite específico ya que brindará el beneficio que necesite el dosha a que este el aceite también viene siendo como un complemento no solo el movimiento que vamos a realizar en el cuerpo sino también el aceite que vamos a colocar en el cuerpo el aceite de ajo jolí es muy recomendado para personas que son o de naturaleza es el fracruti o del desequilibrio que es vitruti que viene siendo bata bata recordemos que es aire y espacio esas personas regularmente cuando están en desequilibrio llegan a tener hinchazón abdominal constipación insomnio ansiedad gases e inseguridad esa es una de las cualidades que tiene ese dosha vamos ahora el aceite de girasol que he recomendado para dosha pita y es cuando la persona tiene acidez reflujo gástrico diarrea infecciones en ojos y ira vamos ahora con la capa el aceite de almendras es el aceite recomendado para realizar la terapia la terapia corporal porque las cualidades de capa es pesadez aumento de peso lentitud sueño después de comer tristeza pesadez y melancolía esas son algunas de las cualidades que tiene cada tipo de 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 dosha es vata pita o capa y como lo dije hace un momento no solo es el movimiento que se realiza en el cuerpo sino también va a tener beneficio el aceite alguna duda hasta aquí bueno seguimos también dentro de las terapias corporales se pueden aplicar bueno más bien inhalar la aromaterapia con aceites esenciales la aromaterapia es una técnica alternativa que utiliza aceites esenciales provenientes de plantas cortezas hierbas y flores para promover tanto el bienestar físico como el psicológico de las personas puse algunas esencias que son recomendadas para vata que es el geranio el hinojo y la lavanda pita citronela mejorana árbol del té capa albahaca eucalipto y palo de rosa bueno este estos son recomendables ya sea inhalados o que tú frotes en bueno inhalados me refiero a que los pueden poner en un difusor o aplicar un poco en las manos frotarlas y acercarla a su a su rostro y poder inhalarla esto lo que va va a ayudar es a calmar los tipos de sensaciones que lleguen a tener en el en el en el cuerpo dependiendo del desequilibrio alguna duda hasta aquí bueno pues no ninguna esta fue mi presentación espero que haya quedado claro yo empecé con 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 lo que es ayurveda un pequeño recuento de lo que es ayurveda para que tuviera más o menos la idea de cómo los elementos funcionan en nuestro cuerpo y cómo se pueden desequilibrar con cierto tipo de sensaciones en el cuerpo dependiendo de nuestro desequilibrio muchas gracias a cada uno de ustedes por haberse conectado ahí aparece mi contacto este y mi correo electrónico hasta ahorita tienen alguna duda referente a la presentación voy a abrir voy a abrir el micrófono bueno creo que está abierto el micrófono por si es que no puedo ver el teléfono si tuvieran alguna duda escrita si gustan abrir su micrófono y me la pueden me la pueden decir hola buenos días buenos días me escucho si yo tengo una una este duda yo la verdad es que estuvo muy bien yo desconozco todo lo relacionado pero hay hay una terapia o algo de limpieza nasal bueno de lo que yo he estudiado sí sí este es lo que le llaman en netipot que es este colocar este existe una jarrita que se llama netipot que es donde se introduce un poco de sal de grano y un poco de y y esa se introduce en una de las fosas nasales y después del otro lado pero esa terapia tú tú la puedes hacer o puedes también contactarme para que yo también te la pueda explicar no hay no hay mucha no hay mucha ciencia de hacerlo tú misma lo puedes hacer nada más es conseguir la la jarrita de netipot y colocarte la la jarrita en la fosa nasal izquierda empezando por el lado femenino y vas a dejar que escurra y eso va a limpiar toda la la zona de tu de tu rostro para eliminar la mucosidad si es que para eso estás preguntando y es algo claro que sí y es algún tipo de aceite especial flor es este se llama gui es la mantequilla clarificada y solamente podrías poner una media cucharadita en esa en la jarrita para poderte limpiar perfecto muchas gracias gracias a ti alguien más alguna duda bueno pues muchísimas gracias a todas las personas que que se conectaron gracias por haberme escuchado esperando haya quedado un poco claro de lo que es ayurveda la relación que tiene que ver con las terapias corporales y cualquier duda pregunta ahí está mi teléfono y mi correo electrónico muchas gracias hasta luego muchas gracias bye gracias gracias Gracias.